de la nada bueno yo sé hay una mosca acá que yo estoy preocupando ay como vieron la vieron? la vieron? si estoy enloqueciendo pero bueno en el gobierno un diferente lugar que jamás en su vida han visto en este canal pero bueno a ver lo que pasó es que básicamente camina el colegio y ay que calor si yo en verdad aparece ventilador por ustedes para que se escuche porque si no yo tendría que aprender ahorita por mi sauna cualquier momento me da un ataque un golpe de calor acá mismo me da en vivo pero bueno una cosa es que cumplí 17 termine el colegio y como todos empecé la universidad y bueno no me quedé o sea no me quedé ahí en tal donde se ponen encima de mi que le ponen la moscara bueno la cosa es que no me quedé si no me vine a estudiar a Lima o sea a como casi un día de viaje en bus en auto si me vine y bueno ya empecé pero no grabé o sea no grabé todo el comienzo y eso porque yo llegaba y salía con mi mamá a comprar cosas que necesitaba porque también había muchas de las cosas que yo necesitaba entonces era muy cansado y había muchas cosas y claro podía grabar pero siempre era en la calle y ustedes eran tan bien locos y yo iba a grabar en la calle empecé la U ya fui tres días estoy en Semana Santa entonces nos han dado jueves viernes y bueno sábado y domingo que no tengo clases en sí en mi horario normal entonces tengo cuatro días sin hacer nada sola acá he tenido otra cosa me corté el pelo yo lo tenía un poquito ya más por acá pero es que yo no estaba soportando a mí de por si ahí hacía calor acá hace más calor y acá en mi casa hace más calor porque todavía o sea no enseño cuando el día me da un golpe de calor así que si no no tengo ese ventilador prendido yo muero la cosa es que eso me corté el pelo yo no tengo braquet o sea yo vine acá a Lima o diferente lugar diferente ciudad diferente por de pelo sin braquet sin nada me viene o sea pero ahora yo sé que debería hacerlo yo lo hacía por hacerlo porque hace antes no había casi un house tour porque directamente es mi casa o sea luego lo explico pero básicamente es mi casa una mini casa bueno entramos por acá la puerta que voy a mostrar la puerta de afuera y es que es todo pastito pasto o sea y hay hay también gallinas no es broma no es broma que es mi alarma de todos los días pero bueno ya entramos acá hay una mini salita que eso es una ¿cómo se llama? un sofá cama en casa se supone que va la tele la tele que no tengo mi mejor amigo el amor de mi vida el aire acondicionado y luego vemos acá la cocina es una cocina de la nada ya es una cocina parece que saca de pinterest pero bueno vemos acá mi refri petit porque no es broma que es lo de petit o sea es lo que o sea mide menos que yo y yo mido unos 60 o sea entenderán pero bueno acá tengo mis cosas falta que ayer fui a hacer mercado un poquito de cosas que con mi presto ya había la mayoría falta yogurt crema yogurt ¿ah? así yogurt crema yogurt más yogurt cebolla y el con la cebolla gané porque no yo he casi nada fruta limón queso está mal porque me quiero millonaria la gelatina que no me salió también en esa gelatina más cualquier cosa no miren mi basura de mi tacho miren o sea como se mueve y está ahí dos días pepino verdura verdura más verduras acá tuna fruta y ya luego un pollo obviamente es pechuga porque está bien loco si yo pienso que piensan que yo voy a cortar hueso o entrañas y costillas no sé y nagues claramente después acá mi java de huevos no es una java no es como yo porque consumo mucho pero bueno acá no metí eso de las cosas ahí para que sea genial pero acá están los platos yo que sé de esa cosa le vamos a no miren acá x cosas para acá es mi tipo de acá están ustedes y luego acá mis cuchillos que me falta colocar porque están ahí secando y luego esto es lo más estética o sea qué bonito mi canchita mi oregano si es un kilo de oregano porque soy fan esto es sal avena y arroz y luego acá esta es de corazón que ya venía y no sé no sé qué hacer con ese falo o sea qué desconectado ahí qué coloque ahí no sé bueno luego acá hay un chico de microondas que no tenemos acá mi cocina mi queque que no me salió acá el horno que lo voy a usar nunca o en navidad nada más luego acá cuchillos bla 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 eso para comer mi cajón favorito pura comida ayer hice ah no sé lo mostré no gelatina hice gelatina y no salió para nada es agua de gelatina y lleva ahí dos días en el congelador pero bueno obviamente no puede faltar en el lleno menos porque sí y acá bolsas de mercado y bolsas para la basura hasta vasos esas dos tazas que ya venían más vasos tazas mira acá tenemos bueno como dije no coloque algunos platos ya porque medio flojera pero ahí están hoy ya es todo bolsas tapas de plástico porque juré no sé la persona juré bueno juré nunca guardar tapas de plástico como así en mi casa pero miren o sea tengo cuatro luego acá que no pienso abrir porque ahí está el tacho de basura y también cosas y apesta a muerto papá camote cebolla y luego acá papá ¿qué? papá camote cebolla y acá tapas papeles whatever y mi mesa humilde yo amo esta mesa no lo he mentido porque tiene enchufes y para sentarme y para sentarme así o sea jalas y ahí está y lo vuelvo a meter para tener espacio y poder pasar y nada pasamos y este cuarto es de mi roomie que no tengo roomie aún y ayer iba a venir o sea ayer me dijeron va a venir tu compañera a ver el cuarto y al final nunca vinieron pero bueno su cuarto el baño de invitados que están más cerrados desde que llegué luego acá mi cuarto pasamos voy a prender la luz una mesa mi escritorio sí me traje esa cartuchera y las llevo a la U y la pero alguna sí me palteo porque bueno no me da mi tarjo pero alguna sí me palteo porque cuando la abro la abro sí me palteo o sea me palteo que lo veo pero bueno mi armario mi armario petit porque no se ve tan petit acá pero es petit se lo prometo mi tacho de ropa sucia maletas que tengo que guardar mi cama que nada más la tendré para este vídeo porque estaba haciendo trabajos acá mi mesita de noche que amo más enchufes o sea se dan cuenta qué felicidad tener un enchufe al lado de tu cama o sea yo también tenía ya en mi casa pero era como acá me tiene me tenía que estirar para poner la garganta acá tacho digo que enchufe mi tacho como tan moscas porque en serio hay moscas no hay polillas y hay como se llaman otros zancudos en la noche o sea de la nada parece ventanas hay ventanas y este es el baño petit mi toalla eso acá la ducha mi shampoo la ducha también baño para la barba la barba eso no pienso gustar mi cara porque estoy un asco estoy sudando más que leñador ya bueno ahí se acaba mi home tour mi house tour perdón ahora vamos a proseguir con lo que estaba son casi la una y ustedes que tengo almorzón no tengo nada hecho porque estuve vagando y haciendo unos trabajos de la u también y dándome fuerzas para grabar este video porque tengo un calor y sabía que si iba a grabar tenía que apagar el aire y yo no doy pero lo estoy haciendo así que bueno bueno como dije antes es Semana Santa y ayer mi mamá me recordó que no puedo comer ni pescado ni pescado ni pollo entonces estoy entrando en crisis porque no estoy en crisis obviamente no voy a comer pollo porque llegué con mi pollo y estaba bien locos y yo voy a comer pollo todos los días seguidos porque si no me quedo pobre entonces voy a comer obviamente atún la básica la cosa es que el menú de hoy va a ser atún pues no es un ingrediente el cual en mi vida he hecho un ingrediente el cual gente si lo digo se va a burlar de mí pero no me importa porque he hecho hasta un pollo estornogope en mi vida he hecho arroz he visto cómo hacer arroz pero nunca le he puesto atención así como para apuntar entonces hizo que en mi casa se comía arroz todos los días no es broma que acabo jugando un tutorial antes de grabar esto de cómo hacer arroz y otra cosa no entiendo al buscar arroz todos salían cómo hacer arroz el arroz perfecto que para ellos perfecto el arroz es suelto o sea soy súper como que o sea bien graneado a mí no me gusta así me gusta que pasa una masa parece que los que le ponen al sushi así me gusta mi arroz no me gusta bien graneado y perfecto me gusta imperfecto básicamente me gusta que es una masa que la tiene en la cara y no se lo puede sacar en cinco días si ven errores en este video haciendo arroz por primera vez en mi vida no me juzgan porque es arroz ya bueno por lo que vi voy a echar una taza siento que una taza está bien para una persona y si solo ya por lo guardo no me molestan ya una taza no está ni siquiera tan llena porque no estoy segura de que así estará bien para mí una persona o es mucho o es poco no sé bueno como sea voy a hacer arroz y ahora toca lavar porque eso sí se lava como cuatro veces creo hasta que ya no salga la huila blanca porque si no no se queda ni don huele pero se lava y de hecho el agua no lo voy a mostrar porque no se me cae todo pero no sé si está bien o sea no sé si desechan una buena cantidad de agua siento que es mucha agua pero ya les digo yo no quiero que me salga bien engañado ¿entienden? y en mi conclusión en mi matemática ya en mi matemática cocinera culinaria depuranea es que si le echo más agua queda más esponjo o sea queda más más sacudo más sacudo porque aún le queda agua ¿me entienden? en cambio si le echo como que la cantidad exacta de agua queda bien graneado y yo no quiero eso entonces no sé qué hacer porque me queda un poco de agua no sé qué hacer y bueno eso le echamos sal le echamos sal ¿cuánto? no sé está bien no sé y como no tengo ayer fui al mercado y no fui y compré como se me ha hecho como que cremita de ajo porque están bien locos yo voy a cortar ajo a la justa se había cortado cebolla y voy a cortar ajo eso no va a pasar amigos no va a pasar entonces me olvidé de comprarlo y ya no sé si va a tener mucho sabor entonces por las dudas le voy a echar oiga no también porque porque no ahora ya lo puse está ahí mira mira todos siguen parles porque el oregano ok pero bueno ahí está cuánto tiempo vi un video que decía 10-12 minutos no sé yo me voy a ir a bañar porque estoy usando como leñador como le dije entonces me voy a como 10 minutos así que si vuelvo y está ahí queda pero ahora lo que voy a hacer es que yo me quedo en la vida difícil porque me gusta comer caramba de sudaca porque me gusta comer bien y rico entienden o sea yo no acá yo no me privo de nada y bueno yo me voy a hacer atún con cebolla y tomate porque actualmente ahorita no tengo ganas de comer tomate o sea la ensalada pero cocinado sí o sea como que ya lo voy a hacer para que no se no se vaya a bombar ahí se vaya a bombar o sea me salió hermoso se va a mostrar pero ya a ver miren esa o sea mira hasta le hice montañita ¿vieron? lo hice en montañita está hermoso o sea y me salió como a mí me gusta no salió así todo bien como que graneado como a otros les gusta no salió una montañita tan tiesa está vamos a hacer el taste test Dios mío ven como me suda todo o sea hace demasiada calor o sea yo quiero grabar esto rápido y prender el ventilador pero bueno está muy rico o sea a ver de verdad no es porque lo haya hecho yo Dios mío qué calor es porque el taste test está rico o sea hasta ese punto de sal no quita más ni menos está perfecto el arroz me quedó pero perfecto está muy rico para que o sea el cuchar de la gallina o solamente yo porque o sea miren o sea no está bien graneado ¿me entiendes? miren esa cebolita de arroz lo mejor que me puede pasar en la vida chao